El acuerdo está en concordancia con la política salarial que se ha estado ejecutando en este periodo, desde el 2006. El incremento salarial aprobado para esta gestión es de 5.5% al haber básico y del 3% al salario mínimo nacional. Este último quedaría con 2.060 bolivianos. Significa el incremento de 2.71, significa la recuperación del valor adquisitivo del salario. Por encima del IPC, o sea de la inflación, hay un porcentaje que significa el incremento real del salario. 2.7 es la recuperación y lo que va de 2.7 a 5.5 en realidad es el incremento real. Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio considera que es un incremento que no vela la estabilidad económica del país y que este sector no garantice el pago del segundo aguinaldo. Nosotros anunciamos que no se va a pagar el segundo aguinaldo, en base a nuestras estimaciones. ¿Cuál sería la razón técnica? Tenemos un análisis, los efectos de las inundaciones que se han dado, han bajado el tema agrícola que es importante y las previsiones que tenemos, la inversión pública no ha sido la que se esperaba. Ellos saben la política, no solamente saben el contenido de la política, también saben que cuando haya un crecimiento medido hasta junio del más del 4.5%, está en la obligación del empresario de hacer la previsión desde enero, ya hacer las previsiones y para eso existen los pronósticos, el dato más o menos que marca que podía suceder eso. La Confederación de Microempresarios del país, CONAMIPE, considera que con mucho esfuerzo se podrá cumplir con el pago del incremento salarial, pero que el segundo aguinaldo es un beneficio que no podrán asumir. Las unidades productivas en el país, ya el más del 60-70% ya son unidades familiares, debido a que no ha habido las políticas de fomento. Nosotros no estamos en la posibilidad, al decir que no estamos en la posibilidad, nosotros no vamos a hacer ningún aumento salarial. Para el analista económico Abraham Pérez, el pago del segundo aguinaldo está más cerca de ser cancelado, luego de que el segundo semestre del pasado 2017, la economía del país se dinamizó gracias a la inversión pública. En estas alturas, en este periodo, en el 2018, tenemos un informe del 4%, por lo tanto, además de lo que está sucediendo con el precio del petróleo, que ya les dije que está en un promedio interesante, entonces en base a esos datos tendría que suceder algo realmente extraordinario en términos catastróficos, para que no continúe esta recuperación de la economía regional. Las cuatro razones para el beneficio del segundo aguinaldo, de acuerdo a fuentes oficiales del Ministerio de Economía, son la mejora de la producción en el gas, el aumento en las recaudaciones impositivas, la reactivación de la minería y, además, el incremento en las inversiones públicas. Hemos hecho una serie de incorporaciones, de textos, de candados, que justamente van a impedir que se pueda incluso presentar una suerte de boicot de parte de los trabajadores para que fracase la empresa y ellos finalmente se queden con ella. Hay tramos de la ley donde se determina perfectamente aquello. Y segundo, hay otro elemento importante, que es la participación de un juez y un perito, que van a ser los que van a determinar la viabilidad de una nueva empresa, que van a determinar la racionalidad de llevar adelante la creación de una empresa social y, obviamente, van a ser las valoraciones respectivas. La nueva versión del proyecto de ley de creación de las empresas sociales fue aprobada la noche del miércoles en la Cámara de Senadores y tiene incorporadas las observaciones y recomendaciones que hicieran los empresarios privados. Destacando que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado establece que los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social, podrán reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada. Se espera que se la promulgue el próximo martes 1 de mayo. Los riesgos son el atentado contra la propiedad privada, que eso es muy fuerte, porque la propiedad privada, primero, está respaldada por la Constitución Política del Estado y, segundo, es un derecho fundamental de los hombres y mujeres de Bolivia. Se atenta contra la propiedad privada de manera directa y, sobre todo, se atenta contra la seguridad jurídica. Cuando no hay seguridad jurídica, un empresario no está dispuesto a arriesgarse, no está dispuesto a invertir. Y cuando los empresarios no están dispuestos a arriesgar, disminuyen las fuentes de empleo en nuestro país. Una causal que había causado preocupación y que fue atendida, reitero, es la de el adeudo de tres meses de salario que ya daba la posibilidad de que se pueda crear una empresa social. Eso está descartado, eso no existe ya en el nuevo proyecto de ley. El hecho de que, en caso de que las acreencias de la empresa sean mayores al patrimonio de la empresa, el dueño de la empresa tenga que responder con sus bienes personales, su vivienda, con su coche, eso también ha sido descartado y estaba en el viejo proyecto, ahora en el nuevo ya no existe. El pasado miércoles, el presidente Evo Morales y la Central Obrera Boliviana acordaron el incremento salarial 2018 del 5.5% al haber básico y del 3% al mínimo nacional, con miras al 1 de mayo, día en que se celebra el Día Internacional de los Trabajadores y el Gobierno Nacional da a conocer el decreto supremo del incremento anual y retroactivo al mes de enero. Hay que ver el doble aguinaldo hasta dónde tiene alcance, si va a ser posible, si no va a ser posible. No vaya a ser que de aquí a poco tiempo nos vengan con algunas historias en que el doble aguinaldo ya no se da. Pero además, si se emite el doble aguinaldo es justamente para tapar estos hechos económicos de dónde va a provenir este doble aguinaldo, tomando en cuenta en que hoy el incremento salarial es en 5.5%, es realmente un incremento mínimo. La micro y pequeña empresa de La Paz está en desacuerdo con el doble aguinaldo y el incremento salarial. Nosotros como microempresas de subsistencia solicitamos una audiencia con el hermano presidente para que vea la situación real de las MIPES. ¿Por qué? Porque realmente somos productores. El pago del segundo aguinaldo para este 2018 también entró en las negociaciones realizadas anoche en Palacio de Gobierno. Sería altamente probable su pago, teniendo en cuenta el crecimiento registrado en el segundo semestre del 2017 y los datos iniciales de estos primeros meses. El pago del beneficio depende de un crecimiento económico superior al 4.5%. Consideramos finalmente que si los trabajadores avanzamos, si los trabajadores estamos bien, tienen que estar también bien los microempresarios, los empresarios. No tenemos que ser egoístas, nosotros creemos que el país tiene que avanzar y hemos aceptado, hay conformidad en este acuerdo que se firmó. ¿Habrá doble aguinaldo este año? Sí, justamente eso, prácticamente el presidente en el acuerdo, en el acta que hemos firmado y de acuerdo a las proyecciones ya que se tienen estos meses, se garantiza el pago del segundo aguinaldo. Hay que tomar en cuenta que la base de cálculo para el doble aguinaldo es el crecimiento económico de nuestro país en el rango que va del 30 de junio de un año a julio del año siguiente, no es de diciembre a diciembre. Nosotros ahora mismo estamos a dos meses de cerrar justamente ese periodo, entonces estamos muy cerca ya de completar ese año que se toma como parámetro para establecer el crecimiento de nuestro país. Y todo indica a que evidentemente en ese rango de junio a julio se va a superar ese 4,5% que es el que determina el decreto.